Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pie de nuez. Para hacer el pie de nuez vamos a necesitar este molde que es para pie. Este molde es de 23 centímetros, pero si ustedes quieren hacer los pies chiquitos, pueden conseguirse moldes pequeños e incluso pueden conseguir moldes desechables. O lo pueden hacer también en un molde de 23 centímetros desechable. Para el pie de nuez vamos a necesitar agua potable, una cucharada de vainilla, tres huevos, una pizca de sal, media taza de manteca vegetal de la que ustedes quieran. Y vamos a necesitar media taza de azúcar normal, azúcar estándar, una taza y media de harina. Este, vamos a necesitar a una mantequilla de 90 gramos le vamos a quitar un tercio y vamos a utilizar esto. También vamos a ponerle miel para hot cakes de la marca que ustedes quieran, solo una taza de sabor vainilla. Este, puede ser una taza o puede ser menos si no la quieren muy dulce, ya es a gusto de ustedes. Vamos a usar media taza de nuez picada, pero la vamos a dividir un cuarto de taza y un cuarto de taza. La vamos a ocupar distinto. Ahorita yo les voy a mostrar cómo. Aunque la nuez, este, también pueden ponerle una taza completa, media taza cuando la estén licuando y media cuando se la echen por encima. Eso, eso ya es cuestión de gusto si ustedes quieren que sepa masa nuez todavía. Y también vamos a usar nuez, este, en mitades, las que ustedes gusten ponerle. Yo aquí compré poquitas para decorar el pie. Bueno, el molde no lo vamos a engrasar porque ya la masa va a tener mantequilla, entonces así lo vamos a dejar. Bueno, primero vamos a poner la harina. Vamos a ponerle la pizca de sal. Y vamos a agregarle la mantequilla. Bueno, entonces vamos mezclando la mantequilla con la harina y la sal. Bueno, ya que mezclamos la mantequilla, vamos a ponerle agua. Le vamos a ir poniendo agua poco a poco. Esta era media taza de agua. Ahorita vamos a ver cuánto usamos. Bueno, ya está. le ponemos más agua un poquito un poco más vamos a ponerle más agua bueno nuestra masa ya está lista en total le pusimos era media taza y este le sobró un octavo más o menos un poquito arriba de la mitad de un cuarto fue lo que utilizamos de media taza un poquitito es un poquito menos de un octavo como un milímetro menos de un octavo lo que nos sobró bueno ahora así en el molde ponemos la masa y la vamos dispersando esta masa también la pueden usar en cualquier tipo un poco de pie que ustedes gusten bueno ya que lo pusimos en el molde vamos con un tenedor a picarlo para que no se nos vaya a inflar entonces por toda la masa vamos a hacerlo es bien importante también la que está en las paredes bueno ya que está así ahora vamos a hacer el relleno vamos a poner la azúcar los huevos la mantequilla y acuérdense que le quitamos un tercio vamos a ponerle la cuchara de vainilla la cuchara más grande de nuestro medidor de cucharas que es de cuatro la más grande vamos a ponerle un cuarto de nuez picada que es la mitad de lo que teníamos y vamos que es miel de vainilla para hot cakes bueno vamos a ponerle la taza vamos a ponerle bueno ya está licuado ahora vamos a ponerlo en el molde toda la mezcla bueno ahora vamos a ponerle el otro cuarto de taza de nuez picada para decorarla si ustedes se dan cuenta la nuez no se hunde entonces si quieren pueden acomodarla para que la acomoden a su gusto y no se les va a quemar aquí si ustedes quieren ponerle la nuez para decorarlo en este momento o si se lo quieren poner cuando ya esté el pie yo se lo voy a poner cuando ya esté el pie o también miren como ahorita se las voy a poner de una vez para decorarlo para que tengan una idea vamos a poner otra por aquí otra aquí otra por aquí otra acá y vamos a ponerla y vamos a ponerla en el centro así si ustedes les quedan chuecas las pueden acomodar como les digo no se les van a hundir como que estas quedó muy allá vamos a acercarla entonces ya vamos a meterlo al horno bueno ya aquí en el horno yo lo puse aquí está en el máximo lo estaba precalentando pero es mejor que lo pongan como este que dice 230-260 grados pero si ustedes tienen un horno lo más recomendable es ponerlo a 350 grados centígrados entonces vamos a poner esa charola y ahí arriba vamos a poner el molde por si se desparrama que no caiga la estufa y no empiece a oler a quemar bueno entonces vamos a poner el pie vamos a a dejarlo ahí hasta que veamos que se infla y se dora de arriba les digo yo en mi estufa le puse el que al que está abajo del máximo que es 230-260 pero ustedes lo pueden poner a 350 grados centígrados vamos a sacarlo vamos a picarlo si sale limpio así es que ya está se fijan que está limpio entonces ya está nuestro pie en mi horno duró una hora exactamente pero ustedes comiencenlo a checar desde los 35 minutos a cuidarlo para que no se les vaya a quemar entonces vamos a esperar a que se enfríe para partirlo bueno ya está terminado nuestro pie de nuez ahora vamos a partirlo bueno ahora vamos a partirlo no necesitan ponerle mantequilla al molde solo se estamos vamos a sacarlo así de nuestro plato y así queda así queda nuestro pie de nuez y acá queda bueno así queda nuestro pie acá queda el otro la grande así queda nuestro pie quedó muy bien en una hora pero si ustedes gustan este no lo quieren muy dorado pueden dejarlo 55 minutos un beso un beso un beso